Hola amigos, estuvimos en la gran parada de caimanes en las calles de Ciénaga-Maldarena, donde todos los años por esta época, un mar de gente baila al ritmo de un caimán. El Festival Nacional del Caimán Cienaguero es muy importante principalmente para nosotros como magdalenenses, pero en la región Caribe todos lo conocen porque es muy popular y es muy tradicional en nuestro municipio. Es la única fiesta de Colombia que nace de una tragedia, de la leyenda del caimán que se comió a Tomasita. Es una tragedia que surge posiblemente como leyenda de una niña que se pierde por descuido de la mamá en la Ciénaga Grande, pero eso permite que al papá se le ocurra montar un estribillo coro que es ese hoy el que sirve para improvisar versos y que convierte eso en una gran fiesta. Y es que eso es la importancia a veces del ser Caribe, que todo lo convierte en fiesta y eso es bien clave para nuestra vida y nuestro ser. Es la primera gran fiesta del carnaval que cada año se baila en esta región del Caribe colombiano. Este es por todo nuestro, es auténtico y lo estamos mostrando a nivel nacional e internacional. El Festival del Caimán le abre las puertas al calendario de las festividades carnestolénicas de la región Caribe colombiana. De hecho, el municipio de Ciénaga y algunos municipios ribereños hacen un gran aporte al carnaval de Barranquilla, ya que ellos se apropiaron de cierta manera de nuestras identidades culturales, folclóricas y dancísticas. Es espectacular, todo muy bien organizado, todo bien bonito. En medio de la alegre melodía del Caimán, otra, también con mucho ritmo y sabor, sobresalió en el desfile. Acompañando la alegría cienaguera, parte del elenco de Leandro Díaz también mostró su entusiasmo. Y uno de los más alegres carruajes del desfile era el que hacía sonar a todo timbal la música del cantautor costeño. Hola, yo soy Carolina Duarte Tomasa en Leandro Díaz y estamos aquí gozándonos desde Ciénaga Magdalena a las fiestas del Caimán. Es la unión a la cultura costeña del elenco de nuestra tele y el gran Leandro Díaz. Les extiendo la invitación a toda Colombia para que vengan y se gocen con nosotros este festival, en especial conmigo como su soberana y como la imagen principal del festival. El festival nacional del Caimán llegó a su versión 60 y la rumba en Ciénaga no parará hasta la madrugada del lunes. ¡Gracias!